Vía Skype desde Costa Rica tenemos a la nutricionista Silvia Garita para que nos amplíe un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, señora Garita, por acompañarnos en C24 Noticias. Con mucho gusto, Natalia. Silvia, yo creo que aquí lo primero es, es cierto lo que están diciendo en estos informes, lo que la OMS está anunciando y qué posibilidades hay reales de que el poder comer carne roja nos vaya a producir cáncer. Sí, claro. Bueno, el informe que sacó hoy lo que es la Organización Mundial de la Salud es cierto. De hecho, es algo que ya los nutricionistas y otras personas que trabajan en el área de la salud, para nosotros no es nuevo. Ya eso lo sabíamos. Yo creo que lo más importante es que ya hoy la Organización Mundial de la Salud lo reconoce. Sin embargo, hay que ser bastante cuidadosos, ¿verdad? Y tomar en cuenta el riesgo que ellos están indicando, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de lo que son carnes procesadas, ¿verdad? Indica que si se consumen 50 gramos diarios de carne procesada, puede aumentar en un 18% el riesgo de cáncer color no rectal. Y en el caso de lo que sería la carne roja, indica que el consumo de 100 gramos diarios de carne roja puede aumentar el riesgo de cáncer en un 17% de cáncer color rectal, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues sí, es cierto. Sin embargo, como se indica en el informe, esto aumenta el riesgo dependiendo de la cantidad de carne procesada o de carne roja que se consuma. Va aumentando el riesgo, ¿verdad? Silvia, pero la pregunta acá es, sabemos que Centroamérica es una cultura donde se consume carne casi que en todas las comidas. Estamos hablando del desayuno con embutidos en muchos de los países, en el almuerzo casi nunca falta un pedazo de carne, llámesele como quiera. Y en la cena también, de hecho, hasta es casual, en las horas de café o de merienda también aportar algún tipo de embutido, llámese jamón o como quiera llamarse, en cualquier lado, siempre se está consumiendo. Es decir, diariamente el centroamericano consume más de los 100 gramos que ustedes están indicando. Sí, claro. Es algo, obviamente es cultural. El centroamericano sí se consume mucha carne, carne de res, lo que son embutidos. Sin embargo, yo creo que aquí es un llamado a hacer este cambio. No significa que nunca más vamos a poder consumir carne roja. No, sí se puede consumir carne roja. Pero, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación al menos yo como nutricionista? Bueno, que ojalá sea un máximo, unos dos veces por semana que se consuma carne roja en una porción, este sí máximo 100 gramos. Obviamente, esta porción depende, ¿verdad? De lo que es el nivel de activa física de la persona, de la edad de la persona. Pero, sustituir esta fuente de proteína por otro tipo de proteína, por ejemplo, lo que es el pollo, el pescado. Porque tampoco podemos negar que la carne de res pues tiene sus nutrientes. Nos aporta proteína, nos aporta vitaminas, nos aporta hierro. Pero, no significa nunca más volverla a consumir. Sí se puede consumir, pero vamos a disminuir el consumo y vamos a reemplazarlo por otros alimentos fuentes de proteína. Y que también nos van a aportar los mismos nutrientes, ¿verdad? Lo que sería el pollo, el pescado. O ya en el caso de, pues, obviamente ya personas vegetarianas serían otro tipo de alimentos que le van a aportar proteína. Entonces, la idea es, no es no consumir carne del todo, sino vamos a disminuirlo, vamos a disminuir su consumo. En el caso de los embutidos, al menos en mi opinión, sí es importante disminuirlo al máximo, que sea como muy esporádico el consumo de embutidos, ¿verdad? Porque, además, son muy altos, no solo es el riesgo de cáncer. Obviamente, también es el que son muy altos en sodio, que también pueden aumentar lo que es la presión arterial. Y también se ha visto el sodio como otro factor para producir cáncer. Entonces, eso es importante. Silvia, perdón que la interrumpa. Y me queda la duda. Entonces, para ustedes los nutricionistas es importante consumir carne porque evidentemente el cuerpo necesita la proteína que la trae y se puede complementar con otra. Pero igual la carne siempre es importante en la dieta de una persona que come normal, es decir, los no vegetarianos, ¿correcto? Sí, es un alimento importante. Sin embargo, como le indico, tampoco es que sea completamente indispensable. Porque hay personas que sí, bueno, como sabemos la digestión de la carne roja es un poco más lenta. Y hay personas que el consumir carne roja sí les molesta bastante, les causa muchas molestias en la digestión. Entonces, hay personas que en definitiva han quitado la carne roja de su dieta y no han sufrido ningún tipo de eficiencia de nutrientes. Entonces, sí se puede quitar la carne roja de la dieta. Si ya está en nuestra, ya está arraigado nuestra cultura, si ya es nuestra costumbre, si en nuestra casa es muy frecuente, entonces vamos a disminuirlo, disminuirlo a unas dos veces por semana. Entonces, o sea, el llamado es a que no es que del todo se deba quitar, sí se puede consumir, pero vamos a disminuir la porción. Y si ya usted es una persona que desea eliminar la carne roja, ya sea porque le caiga mal, la digestión sea más difícil, se puede hacer, obviamente sustituyéndolo con otros alimentos, ¿verdad? Fuente de proteína y fuente de los mismos nutrientes, ¿verdad? Para eso siempre, por eso es importante consultar algún nutricionista que te pueda indicar cómo debe de balancear la dieta en caso de que tenga este tipo de intolerancia. Y como te digo, en el caso de los embutidos, sí es mejor dejarlos en un consumo muy esporádico y si los vamos a consumir, tratar de fijarnos en las etiquetas nutricionales que tengan poca cantidad de grasa y que tengan poca cantidad de sodio, ¿verdad? De sal, ¿verdad? Porque su consumo es bastante, el contenido de sal en los embutidos es bastante alto. Y también en el caso de las carnes rojas, siempre preferir los cortes que tengan menor cantidad de grasa. Claro. Eso es importante también. Y eso también ayuda, obviamente, a las arterias y demás. Es importante también hacer aclaración, Silvia, precisamente porque no podemos decir que es mala, ¿verdad? Cuando hay gente que realmente que se produce y que come y demás. Y tampoco no alertar, porque cuando salen estadísticas como la de la OMS el día de hoy, todo el mundo se asusta y dice, la carne ya no más en mi dieta porque voy a tener cáncer. Entonces, no es que la carne roja es un sinónimo de cáncer, es que el exceso de la carne roja y las cantidades que usted nos mencionaba pueden aumentar el riesgo. No es un sinónimo de cáncer. Es así, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto. En el caso, sobre todo, digamos, de la carne roja y en el caso de lo que son ya, este, carnes procesadas ya más embutidos. Ok. Como te digo, siempre lo mejor es que sea como muy esporádico porque también está muy lleno de preservantes, ¿verdad? Entonces, que tampoco son como tan salvables. Perfecto. Obviamente, sí, o sea, no es que porque hoy comí un pedazo de carne roja me va a dar cáncer, ¿verdad? Obviamente no es así, sino que, como les indiqué, tiene que ver mucho con la frecuencia, con que se consume, con la cantidad con que se consume. Y si ya, en su caso, usted es una persona que le cae mal la carne roja, se puede quitar de la dieta y además sustituir con otros tipos de alimentos, fuente de proteínas o que te vayan a dar los mismos nutrientes. Perfecto. Muchísimas gracias a la noticionista Silvia Garita que ha estado muy anuente a podernos explicar un poco más sobre este tema que ha dado tanto o de qué hablar en las redes sociales. Gracias, Silvia. Bueno, con gusto.